Bueno, amiguitos, ¿qué tal os han tratado las navidades? ¿Os habéis puesto gochos a zampar como bestias pardas? ¿O habéis hecho como yo y os habéis resistido a la tentación de los polvorones, el turrón blando, el duro, el de yema, el de chocolate, los rojones de trufa, de nada, de crema? Crema... Nah, ¿a quién pretendo engañar? Yo tampoco me he podido resistir. Por cierto, como seguro que eres la mar de perspicaz, te habrás dado cuenta de que durante todo este speech que estoy lanzando como entradilla para el vídeo de entrevistas, no he meneado en absoluto mis carnosos y sensuales labios para hablar. Y es que como soy todo un probón, estoy haciendo eso precisamente, probar cosas nuevas. Y si te gusta esta tontuna nueva, dímelo. Pero por el contrario, si prefieres las boberías clásicas, insúltame de manera ingeniosa. Todo esto, eso sí, en los comentarios. Pero dejémonos de mandangas y empecemos a darle caña. Coñe. Porque hoy volvemos con... Las redes sociales. Una esclavitud necesaria o un vicio adictivo. Está claro que las redes sociales son la nueva forma de interrelacionarse de los humanos. Pero, ¿tendrán una función práctica a la hora de hacer llegar tu porfolio a una editorial o agente? ¿Queréis saber qué opinan nuestros dibujantes preferidos? Pues, ¡acompáñadme! Esclavitud. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy 100% convencido de que si no lo haces, tampoco pasa nada. Bueno, no, no sé. Tienes que entender las redes sociales como... Es verdad, es el vicio del siglo XXI. Te hacen perder tiempo, te entretienen... Todo por igual, ¿sabes? Pero, pero, como todo, tiene a veces unos beneficios. Y unos beneficios es que hace tu arte más visible. Es como si tuvieras publicidad prácticamente gratis. Son geniales. Me parece fantástico, ¿no? Cada vez que recibes un like, te da un subidón de dopamina o adrenalina o algo así, ¿no? Es fantástico. Y te lo digo porque he estado ahí. A ver, yo no me da tiempo a postear en las redes sociales apenas. O sea, es que antes hacía algunos que otros vídeos para el canal. Lo tengo más retirado ahora porque no me da la vida para hacerlo. Pero sí es verdad que es bastante útil. Sí, sí. Yo no me quería meter en esto. Cuando empezó el Facebook, me decía, tienes que tener un Facebook porque si no, no eres nadie. No quiero estar ahí todo el día delante del ordenador. Bastante tengo que colorear las páginas. Pero al final me convirtieron, lo hice y vi que funcionaba. Porque la verdad es que sí, que es una esclavitud y que además no me gusta un poco. Eso sí que es una parte que no puedo extenderle. En un inicio fundamental para la mayoría que está empezando. Una vez que ya tienes trabajo en editoriales, una lista de títulos publicados y eso, yo creo que ya menos. Yo siempre, siempre vi mis redes sociales como un espacio para mostrar mi trabajo. Decidí desde el inicio no poner cosas en mi familia ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el trabajo hace que mi familia coma. Entonces me interesa por eso. Que yo tengo redes sociales, pero quizás no las usaría en el modo que las deberías usar. O sea, en un modo comercial. Hay gente, hay autores que se dedican casi que a su página de Instagram, por así decirlo. Una de las redes sociales más visuales. Entonces, su trabajo se dirige a su página, a generar contenido de su página. Suben todos los días stories, suben todos los días publicaciones, hacen encuestas, buscan seguidores más que cualquier otra cosa, buscan likes. Eso al final le va a generar cierto beneficio. En el sentido que si tú tienes muchos likes, muchos guardados, muchas visualizaciones, el mismo algoritmo de Instagram va a destacar tu publicación sobre otra en los menús de publicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes más visibilidad, más visibilidad también va a tener para cualquier empresa o cualquier editor. El tema de las redes sociales, supongo que te refieres para promocionarte como autor y promocionar, incluso promocionar la obra que ya ha sido editada. Tristemente, aunque tampoco se cumple la rajatabla, el ser conocido da punto. Entonces, depende del caso también. Pero también a la hora de que te promociones como autor, pues la mejor manera de que te ofrezcan proyectos. Es decir, si tú eres dibujante, eres ilustrador y nadie te conoce, ¿quién te va a ofrecer un guión para que lo dibuje? Yo no tengo nada programado para poner el martes, pondré esto, el jueves esto, no, no. Lo que suelo hacer es publicar que estoy haciendo cosas o que puedo hacer cosas determinadas. Cuando hacía de todo un poco, la idea era esa, mostrar que hacía de todo un poco con distintos estilos. Para que si alguien llegaba, algún cliente podía llegar a mis redes sociales, pues viera que estaba en la capacidad de poder tener todo eso. Ya desde hace un tiempo, solo pongo cosas de cómics y también es eso, enfocarme en, mira, esto es lo que hago, lo hago así de rápido también, porque es algo que también suelo subrayar y entonces este es el nivel, este es el tipo de caras que hago, el tipo de texturas que uso. Lo digo sin decirlo. O sea que eso ya es un poco semiótica también. Como mínimo, debes frecuentar las redes sociales. Si tú buscas ser parte de un proyecto, debes frecuentarlas para enterarte de dónde se ofrecen esos proyectos. Hay canales, grupos de Facebook, tanto de España como del extranjero, en los que aparecen guionistas diciendo, mira, tengo este proyecto, tengo este guión ya hecho y quiero un socio, quiero un dibujante que colabore conmigo para armar un proyecto y presentarlo a editoriales. Si no estás en redes sociales, no te enteras de eso tampoco. Es verdad, por cierto punto, ¿verdad? Porque a mí eso me fijaba muy bien. Cuando tú sacas un TVO y llega a una librería, hasta una semana lo quitan y se acabó. Pero yo lo que conseguí con eso, estuve publicando un making of del pacto durante 12 semanas, intentando eso, intentándolo fuera fresquito, que se le quiese ganas de leerlo y tal, que se compartiese y todo eso. Eso lo que me sirvió es de una especie de bálsamo para que cuando el libro está ahí, en una semana no se fuera, sino que tuviese un poquito más de movimiento y eso ya hizo que el TVO acabase funcionando mejor. Pero a la hora de publicar algo tú, pero también si buscas un editor, eso sí que lo miran los editores. Si tienes 100 seguidores, no van a pensar que van a vender mucho. Pero si tienes 2 millones de suscriptores en YouTube, te publican lo que tú quieras, lo que sea. Aunque lo hagas así con las manos atadas a la espalda, de 2 millones de lectores. Por estadística, si un 0,1% lo compran en cómic, que por estadística es más, como mínimo será un 0,5%, pues es un negocio asegurado. Estoy comprobando que cuando tienen las redes sociales, el número de tus seguidores, más o menos, un 2%, se pueden llegar a hacer clientes. Y un 0,5% casi casi, que seguro que es a 100 clientes. Pero un editor, cuando le presentas un proyecto, se va a las redes sociales, mira cuántos seguidores tiene y dice... Es decir, esa publicidad mal no le viene a la gente. Es como si, no me imagino un músico que en su casa toque increíble, pero luego no toque para nadie porque le dan vergüenza o corte. Y entonces, bueno, pues a ver cómo vas a conseguir publicar o hacer un disco. Si no le tocas, si tu música no se escucha, pues ya me dirás. Las redes sociales, por un lado, lo que te dan, pues por otro lado te lo quitan. Te quitan también mucho tiempo. Pero eso también es como te lo tomes. O sea, tienes que entender que ya algunos que somos muy viejos, pues a lo mejor no nos enganchamos tanto. La gente joven sí vive un poquito más, porque han nacido en este mundo y con este mundo es con el que se están desarrollando. Te das cuenta de que cuando dibujas algo en específico, tienes mil. Y luego cuando dibujas algo que a lo mejor es rock, que realmente te gusta, tienes cinco. Hay mil personas que les ha gustado mi dibujo. Pues acabas haciendo eso, aunque no es realmente lo que te guste. Porque el maldito algoritmo, pues le gustan las chicas con las tetas grandes o le gustan los mensajes positivos de cualquier cosa. Y entonces me di cuenta de que empecé a hacer cosas solamente por los likes. Si a alguien le gusta, pues sí, pero no me refiero a esto de Pac-Man Day o de Linktober. Es el forzar, el que al final acabas trabajando para Instagram. No para ti, sino por el like, por el subidón de ego. Que está muy bien, está muy bien porque hay gente que realmente encuentran su nicho y ahí siguen trabajando ese nicho de, yo qué sé, de la vida de un artista o de un rollo feminista o mil cosas que son fantásticas. Por ejemplo, Moderna de Pueblo. Encontró ese nicho de mercado con las redes. Creció una barbaridad y empezó a publicar. No sé si había publicado antes, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo las redes se pueden permitir el publicar o empezar a tener un nombre. Hay autores muy famosillos ya que no llevan las redes sociales, no las llevan esas personas. Las llevan otras, a lo mejor incluso hasta su mujer o su pareja o su hijo o un familiar o alguien que han contratado. Claro, esas personas realmente ese tiempo ya no lo tienen que emplear las redes sociales porque para que la gente te vea en redes sociales, aunque tú puedas llegar a muchas personas, hay tal saturación muy difícil en el fondo que te vean. Aunque tengas esa facilidad de llegar a las personas, luego no llega a tanto. Porque aparte las redes sociales quieren ganar dinero y entonces te limitan el post. No se lo ofrecen a todos tus amigos o a todos tus seguidores, se lo ofrece solamente una parte. Y si quieres que llegue a más, paga. Entonces yo, por ejemplo, siento que no tengo tiempo para esto. Tengo mi trabajo y no puedo dedicarme ese tiempo necesario para dedicarla a las redes sociales. Realmente a mí lo que me gusta es dibujar, no estar pendiente de hacer una publicación al día, que de hecho no la hago. O, por ejemplo, ahora que estoy de promoción con el Facebook, intento hacer una al día. Pero algo que fuera de ese periodo de promoción me cuesta bastante seguir un ritmo y seguir una publicación diaria y una disciplina, por así decirlo, de hacerlo diariamente. Yo he tenido casos de cierto editor que había un tiempo en el que yo estaba trabajando y evidentemente no he podido subir nada porque, por contrato, no puedo mostrar nada. Y escribíme preocupado. Y yo, ¿qué pasa? Si estás trabajando y no veo que no suba nada. Kevin, perdóname, pero es que si no subo nada es porque no puedo, por contrato, subir nada. Y mi tiempo en exclusiva está en este proyecto. Entonces es verdad que las redes sociales te pueden ayudar mucho, pero yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo cosas infantiles y para Francia, a mí las redes sociales no me repercute en nada en mi trabajo ahora mismo, pero sigo con la cosa ahí de tengo que estar en redes sociales y todo eso porque, bueno, también luego voy a publicar cosas en España y todo eso. Entonces, claro, es difícil incluso, pero tienes que dedicarle mucho tiempo. Y la gente se ha acostumbrado a tenerlo, exige todo tenerlo rapidísimo. Por eso he triunfado tanto en redes sociales como TikTok, que es vídeos muy cortos, vídeos muy cortos. Porque la gente se cansa. No quiere dedicar tiempo a algo. Es un sobreestímulo que yo, yo lo siempre he dicho, genera mucho estrés, pero es lo que hay. Es lo que nos ha tocado vivir y es lo que tenemos que adaptarnos. Y sí, desgraciadamente, si no estás en las redes sociales, no existes. Ah, ya, desde hace un tiempo, como también te decía, por ejemplo en Facebook, empecé a eliminar contactos como por el tema de la música. Tenía agregado mucha gente con la cual no interactuaba nunca y no tenía ningún, vamos a decirlo así, aunque suene tal vez feo provecho de ellos. Entonces empecé a enfocarme en escritores de cómic, en editores de cómic, o sea, gente que me pudiera dar trabajo. Y esto es otra cosa que he escuchado, perdón, antes de, incluso dibujantes, debes invitar a escritores y a editores. Porque los dibujantes es muy bonito verlos, pero los dibujantes no te dan el trabajo, porque probablemente tú seas la competencia. A menos que sean amigos tuyos y por la ni te recomienden para algún trabajo en específico. Que me ha servido, ¿sabes? Me ha servido mucho, mucho, mucho. Yo ya no las hago casi en caso, la verdad, las hago mucho menos que antes, pero antes defendía al 100% de ellas. Yo me he pasado los dos o tres primeros años como profesional del cómic viviendo de Facebook. Viviendo de Facebook, de gente que contactaba por Facebook. Claro, eso es que mimarlo y cuidarlo mucho. Luego, poco a poco, pues ya te vas alejando y que entren otros y... Es verdad que hay gente que su carrera se ha basado en las redes sociales, que ha tenido un número de seguidores brutal y que ha salido de ahí y que vive gracias a haber salido de ahí. Entonces yo creo que podríamos decir que es uno de los múltiples caminos que hay para darse a conocer y conseguir público, al final de lo que se trata. ¡Ea! Ya sabéis qué es lo que opinan y cómo se manejan nuestros amiguitos pintamonas en el mundo redes sociales. ¿Y tú? ¿Eres un adicto a los like? O tal vez más bien de los que las odia. Pero tiene que pasar por el aro porque no te queda más remedio. Eso es todo. Te espero el próximo jueves con otra parte de las entrevistas y recuerda que si te gustan las boberías que voy colgando no te olvides de darle al like, suscribirte y un toquecito a la campanita para que sepa que merece la pena seguir editando moñadas como esta. Uy, ¿y este botón para qué servirá? Lo sé. Estoy muu tonto. Tonto. Tonto.